Sin lugar a dudas, Tekashi y Yailin, la más viral, han logrado paralizar las redes sociales tras la noticia del supuesto arresto de Six Night debido a los fuertes altercados que tuvieron en República Dominicana, en los que según dicen, el rapero estuvo a punto de acabar con la vida de la chivirica. Ante todo esto y tras el inminente peligro que ocurre Catleya, Anuel AA parece ser que por fin ha reaccionado a la situación y estará peleando por la custodia de su hija, quien al final de cuentas es quien más sufre con todo esto. ¿Y tú con quién crees que debe quedarse Catleya? ¿Con Anuel AA o con Yailin, la más viral? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal favorito, tendencias y tops. No olviden que si quieren ganarse una camiseta y un parlante personalizado con Karol G, solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan de Anuel AA y darle like a este video. Aunque la relación de Yailin, la más viral, y Tekashi Six Night dio desde el principio mucho de qué hablar, por estas últimas semanas las polémicas a su alrededor han estado más que intensas, pues se conoció el verdadero trato que tenían entre ellos, ya que para los que no recuerdan en las redes siempre trataron de mostrarse como una pareja perfecta, alocada y divertidas. Sin embargo, desde hace algunos días se filtraron unos videos en los que ambos tenían discusiones muy fuertes al punto de tener que intervenir la policía. Esta primera polémica que como era de esperarse llamó la atención de todo el mundo tras terminar Yailin detenida, no se compara con lo que hace poco se conoció en donde según reveló la mamá de la propia Chivirica, el rapero del pelo de colores intentó acabar con la vida de Yailin en medio de una de estas discusiones al querer lanzarla de un segundo piso, razón por la cual su madre se interpuso recibiendo así varios golpes también del rapero. Ante todo esto, la madre de La Dominicana interpuso una denuncia en contra de Tekashi, sumándole así la violación a la privacidad de la pequeña Katleya, pues se encontró en sus pañales cámaras ocultas para mantener vigilada Yailin. Este hecho por supuesto ha causado gran indignación no solo a los seguidores de Yailin la más viral, sino también en el mismo Arnoldoblea, quien según dicen al enterarse de lo sucedido con su hija, volvió a llamar a sus abogados para pelear la custodia de la pequeña, ya que tal y como dicen varios amantes de la música urbana, el ambiente en el que está creciendo Katleya no es para nada sano ni seguro, sin embargo es necesario decir que Yailin la más viral, salió hace un par de días atrás hablando en sus redes sociales acerca del tema en el que muy molesta comentó que el borihua no sabía nada con respecto a su hija, ya que ni siquiera pasaba a buscarla por lo que le pidió a todas las personas que opinaban que Noel debería criar a la niña que no dijera nada al respecto, ya que Katleya se encuentra muy bien con ella y ni siquiera tiene un vínculo con su padre, pues según la chivirica la pequeña no tiene conocimiento de quién es su papá, por lo que al verlo lo único que podría hacer es llorar. Antes de terminar es importante decir que esta situación es muy delicada pues más allá de lo que suceda entre Yailin y Tekashi, Katleya es quien debe primar ante todo esto, por lo que estaremos más que pendientes de todo lo que suceda con este par de artistas y por supuesto con lo que comenzará a hacer Anuel para recuperar a su hija. Bueno familia y esto ha sido todo por el momento, nos vemos en la próxima con muchas más tendencias.